Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias a Luis José Samayoa por la importante información que desde muy tempranas horas nos otorga. En compañía de Luis Ernesto Mendoza, gracias a través de todo ese equipo de Telenoticias Megavisión por darnos y ponernos al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Vamos de inmediato en esta hora y media, en primer lugar a darle gracias a Dios por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares y también a usted por desde luego estar siempre pendiente de nuestra señal. Vamos de inmediato en esta hora y media a conocer aspectos importantes que tienen que ver con esta nueva etapa en la que el país se apresta en los próximos días para poder elegir consejos municipales así como también diputados al Parlamento Centroamericano. Hoy vamos a hacer una lectura desde la perspectiva del periodismo, desde la perspectiva de la lectura que recogemos los comunicadores para leer precisamente lo que acontece alrededor de estos momentos coyunturales como los que he mencionado. Don David Lamás, cordial, bienvenida a Álvaro Cruz Roja, periodista y conocedor desde luego de temas importantes del país. Bienvenido Álvaro, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias Ernesto, buenos días a toda la estimada teleaudiencia, un gusto como siempre. Bueno, sin duda alguna hemos estado a lo largo de estos días examinando los resultados del escrutinio, verdad, que es lo que verdaderamente se ha generado con todos estos resultados que ya conocemos. Pero lo más nuevo en este contexto es el informe que, por cierto, la Organización de Estados Americanos el día de ayer diera a conocer, en la cual dice que estos resultados que dio el ejercicio del sufragio de las pasadas elecciones no están en duda, pero sí hace serios cuestionamientos y evaluación sobre el árbitro, es decir, el responsable, que es en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Sí, fundamentalmente lo que dice el informe de la misión de observadores electorales. Es el segundo informe preliminar, si no me equivoco, Álvaro. Sí, que estuvo integrado además por 95 especialistas de 20 países de la OEA. Dice fundamentalmente que no hay duda sobre los resultados, que el problema no es los resultados y que ellos mismos verificaron que en las mesas que esos fueron los resultados. Pero sí le da un duro cuestionamiento al Tribunal Supremo Electoral por las fallas informáticas, por las fallas organizativas, por las fallas informáticas del evento electoral, el problema de la transmisión que ya conocemos. Por las fallas informáticas del país de los resultados monitorales, por las fallas informáticas del gobierno electoral, el problema de la transmisión que no tiene su expressing preguntas. Esta etapa del proceso estuvo marcada por la falta de control por parte de la autoridad electoral sobre los procedimientos. A pesar de lo anterior, la misión no observó hechos que indicaran que se alteró la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Es decir, en otras palabras está desestimando cualquier alegato de irregularidades o de fraude. O sea, no pone en duda los resultados, como lo dije. Y dice finalmente que el proceso postelectoral fue deficiente, lento y desorganizado. Una fuerte crítica al Tribunal Supremo Electoral. Que no es nuevo, porque eso es lo que hemos estado discutiendo, debatiendo con todo y el resto de panelistas que hemos estado teniendo acá en este y en otro escenario. Y luego subraya, sin embargo, la misión no tiene dudas sobre los resultados entregados por la autoridad electoral. El problema no son los resultados. Estamos claros de lo que pasó ahora. De quiénes son los ganadores. El problema es la organización, una pésima planificación y serios errores de autoridad, serios errores de comunicación de parte del Tribunal Supremo Electoral. Que incluso hace un par de días estaba la presidenta en este programa hasta culpando a los periodistas de sus propios problemas. Bueno, cuestionó una información que a su criterio no tiene, decía ella, el sustento o la verificación clara de lo que se había publicado. En cuanto a que el responsable del área informática del Tribunal Supremo Electoral era un ex trabajador. ¿Te recuerdas que fue el tema o sigue siendo un tema de discusión? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que este informe de la OEA da tranquilidad en el ambiente sobre qué pasó el 4 de febrero y las dos semanas posteriores. Solo el hecho que el Tribunal haya tardado dos semanas en dar los resultados fue realmente desastroso, ¿verdad? Bueno, el informe recoge las principales fallas en el escrutinio que pasan por la lentitud del sistema, dice el informe, la divulgación de instrucciones y sobre todo también el entrenamiento y también el insuficiente, digamos, autoridad que pudo haberse ejercido a la hora de los conflictos que siempre se dan, ¿no? Exacto. Tú te recuerdas a lo largo de la cobertura que hemos tenido, este tipo de insatisfacciones del perdedor y estos ánimos a veces se caldean, ¿no? Así es. Y claro, la diferencia fue tan contundente en el resultado que no hay lugar a dudas, ¿verdad? Por eso yo he insistido que si el resultado hubiera sido estrecho, el Tribunal nos hubiera metido en un gran problema. No tenemos el problema porque el resultado fue evidentemente contundente. Pero el desorden del Tribunal queda muy en evidencia en el informe de la OEA, que me parece bastante objetivo y bastante serio. Bueno, entendí por las palabras, por la viva voz de la palabra de los magistrados que han estado haciendo como una autocrítica de lo que ha pasado, que para este próximo 13 de marzo las cosas van a cambiar. 3 de marzo. Este 3 de marzo. Sí. Las cosas se estarían cambiando, ¿no? Es decir, estarían mejor preparados para enfrentar lo que fueron todos este tipo de problemas, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que ese tiene que ser un compromiso serio del Tribunal. No se pueden repetir esos errores. Es crear incertidumbres innecesarias sobre un proceso electoral que además de transparente y limpio, debe ser rápido, debe ser sumamente eficiente en el proceso. Lamentablemente la organización, insisto, dejó mucho que desear. Bueno, ellos han hablado de que van a contratar más personal informático, ojalá que así sea y que sea capaz, ¿verdad? Ojalá que mejoren los mecanismos de divulgación, ojalá que mejoren los mecanismos de control también y la atención de las emergencias. Cuando tú hablas de que no hay discusión sobre el tema de los resultados, involucra directamente el tema de la elección del presidente Nayib Bukele, por cierto. Claro, claro. Los resultados ambos, tanto de diputados como, en este caso, de presidencial, ¿no? Claro, eso es lo que dice exactamente el informe de la OEA, ¿verdad? Incluso en el informe da los porcentajes, reitera los porcentajes que ganan. Sí, claro, reitera una diferencia entre los votos del candidato presidencial y los demás contendientes, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que los 95 observadores de la OEA estaban desplegados en los 14 departamentos del país y ellos tenían resultados de los sitios, de los puestos de votación donde ellos estuvieron. Es decir, cuando son 95 muestras de todo el país, eso permite a cualquier grupo sacar una proyección sobre lo que pasó y ellos están claros lo que pasó. Bueno, nuestros medios también pudieron ser testigos del conteo de votos en cada mesa. Ok, a lo largo de este contenido del informe también habla sobre los reclamos de los partidos políticos y actores, como también de gremiales como la APES, que presentaron denuncias alrededor de ciertas violaciones de derechos al acceso a la información, ¿no? Sí, yo creo que hubo, insisto, ¿verdad? La misma desorganización del tribunal provocó incidentes lamentables con periodistas, incluso, por ejemplo, el día del conteo había gente que... El día de la elección, en la noche, a la hora del conteo, había gente que decía, no, los periodistas no pueden estar aquí. Hasta que entraba la autoridad electoral o la fiscalía decían, no, no, Pérez, si tiene credencial puede estar aquí, ¿verdad? Nos pasaron incidentes de ese tipo. Yo creo que el tribunal no fue contundente en dejar clara esa autorización que teníamos con la credencial, ¿verdad? Y luego pasaron algunos incidentes en el escrutinio. Ahí vi incluso una agresión física a un periodista, ¿verdad? Sí, sí. Son lamentables hechos, ¿verdad? Ahora, es bien interesante que menciona el episodio de la policía, ¿verdad? De que la policía llegó al salón de escrutinio y que fue un motivo de queja de la oposición. El informe dice que sí, que es cierto que llegaron los policías, que llegaron los agentes a custodiar el centro de votación de escrutinio, pero que la policía nunca intervino y que no hubo ningún incidente con la autoridad. ¿Un buen informe, digamos, en términos de transparencia o de equilibrio? Me parece un informe objetivo y equilibrado. Ok, para cerrar un poco ese ciclo. Sí, sí, sí. ¿El periodismo estuvo en la altura de momento? Yo creo. ¿Cuanto al trabajo, cobertura e información? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo vi todos los medios trabajar intensamente, incluso hubo personal nuestro, hubo personal de ustedes también y de todos los medios, que trabajaron más de 24 horas, ¿verdad? Es decir, las circunstancias particulares que dio los retrasos en los fallos de transmisión nos obligó a trabajar hasta la madrugada. Y fue información bastante eficiente, como lo exigen hoy los parámetros de las redes sociales y el ciberespacio. Bueno, hoy los medios tradicionales estuvimos desde luego, como siempre, acompañados también de otros actores que son, en este caso, generadores de opinión en el área digital. Claro, claro. Que también generaron su propia... Por supuesto. Su propia información. Álvaro, otro elemento importante es conocer de ti cómo interpretas la reacción de los partidos que en su momento han cuestionado, no sólo lo que hemos estado hablando, sino que también han solicitado recursos de nulidad, recursos para poder desarrollar y validar las elecciones y poder desarrollar otras nuevamente o desarrollarlas nuevamente, a tal grado que entiendo, por cierto, el periódico del cual te toca a ti dirigir. Hablaba acerca de que ya había una sentencia, un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a considerar como improcedente, con cuatro votos y una abstención del magistrado Julio Oliva, dice titular del periódico Diario El Mundo, la petición de nulidad de las elecciones legislativas del domingo 4 de febrero presentada por los partidos Vamos, Nuestro Tiempo y Arena. Y creo que el FMLN también, ¿no? El FMLN lo presentó aparte. Aparte, ¿verdad? A ver, yo creo que es parte del juego democrático presentar recursos cuando uno se siente afectado y también es parte de la misma decisión del tribunal decidir si lo rechaza o no. Particularmente creo que después de ese informe de la OEA no hay mucho que cuestionar en términos de anular las elecciones, ¿verdad? Yo creo que el informe de la OEA primero avala el resultado, cuestiona por supuesto todo lo que hemos cuestionado toda la sociedad. Incluso ayer el presidente de la Asamblea y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, decía que cuestionaba duramente al tribunal y decía que esperaba que estas fallas no sucedieran, ¿verdad? Sí, lo hizo acá en mi programa, por cierto. Yo creo que hay un consenso generalizado de que las fallas del tribunal existieron. Eso no hay ninguna duda. Ahora, con los resultados tan contundentes como dice la OEA, pues no hay ninguna razón para creer que se trastornó la voluntad popular. Entonces, supongo que por eso el tribunal tomó la decisión de rechazar el recurso de Nulidad. Ahora, a ver, me puse a indagar un poquito la parte relacionada con las causales que tienen para pedir la Nulidad de las elecciones. Una de ellas es cuando los votos nulos y abstenciones son más que los votos válidos. Una, por ejemplo. Eso no sucedió. No sucedió. A la hora de hacer la indagación de los reportes de tus equipos, viste que eso no sucedió. No, no, no. Y los resultados lo demuestran también. Ok. Digamos, también otro elemento se incluía el tema de que el espacio o el tiempo vigente para poderlo pedir era una vez culminado el proceso de elección, el proceso de votación. Sí. Ya pasaron un poco más de dos semanas, ¿verdad? Ese es otro, y proceden. Sí, sí, sí. Bueno, son parte de las causales que obviamente se dan. Sí, sí, sí. La reacción es normal de los partidos, me decías. Sí, yo creo que es normal. Siempre hay partidos que están inconformes con los resultados, ¿verdad? Pero, a ver, para decirlo en términos futbolísticos, esto fue una goleada, ¿verdad? Y el alegato es que tal vez uno de los goles fue offside, ¿verdad? Pero fue una goleada, como haya sido. A ver, Álvaro, hablando de ese punto específico y que sea el de partida para seguir nuestra conversación, nuestra lectura desde tu perspectiva, este resultado es producto de una mala estrategia de los partidos políticos enfocadas durante este periodo de campaña, es producto de la, digamos, del desgaste a la que se fueron sometidos a lo largo de los años, del hartazgo de la población sobre promesas y más promesas y no cumplimientos a acciones tan concretas como las que hemos vivido hoy en día, por ejemplo, resolver parte de la seguridad, que ha sido un elemento fuerte que ha golpeado a la población y que ahora obviamente se ve en otros tiempos, ¿no? A ver, yo creo que es primordial el tema de seguridad. Lo que tenemos que entender es que un 80, 90% de la población que aquí vivía bajo una zozobra permanente era un tema de vida o muerte. O sea, las pandillas provocaban un ambiente y una realidad terrible para la gran mayoría de los salvadoreños. Entonces, lo que estamos viendo, si ese problema se lo resolvieron a la gente, la gente vota en consecuencia de esa solución de su problema. Ese es el primer punto. Lo segundo es que creo que la oposición no estuvo acertada al enfocar sus críticas precisamente en la seguridad, en el plan de seguridad del gobierno. Cuando ese es el tema más popular del gobierno, es absurdo enfocar las críticas en eso. Es decir, había otros temas más cuestionables como el de la economía, por ejemplo. Yo hubiera entendido que la propuesta opositora estuviera centrada en la economía, pero no escuchamos tampoco ninguna propuesta al respecto. Y finalmente creo que efectivamente hay un desgaste en los partidos tradicionales, llámese FMLN y ARENA. Miremos cómo el FMLN termina sin ningún diputado y miremos cómo el ARENA termina solo con dos diputados. Yo creo que hay un desgaste de las opciones de izquierda y derecha, son marcas que están desgastadas. La prueba de ello es doña Milagro Navas, la alcaldesa de Antiguo Cojetlán, que el día que aparece dando una conferencia de prensa, la cuestionan sobre el desgaste de ARENA y dice, no, si yo no estoy pidiendo que voten por ARENA, estoy pidiendo que voten por mí. Es decir, la alcaldesa más emblemática del partido ARENA pidiendo que voten por ella y no necesariamente por su partido. Eso nos da la dimensión del problema que tienen estos dos partidos. A ver, tengo acá una pregunta, me dice producción, voy a trasladártela para que podamos también conocer el pulso de opinión que quiere tener nuestro público televidente, al cual nos debemos. Buenos días, solo hagamos memoria, que elecciones anteriores siempre hubo desórdenes por parte del partido perdedor. Nunca aceptan los resultados y eso que hoy les ganaron no por pocos votos. El pueblo les dio muestra de su descontento con ellos. Una reflexión, encaminada un poco más a lo que tú tanteabas. Una reflexión válida, sí. Hay que recordar, por ejemplo, cuando Shafi Handel perdió con Antonio Saca, que hubo desorden, que hubo reclamos de fraude, a pesar de que el resultado fue contundentemente claro. Y también en la elección del señor Sánchez Serén con el señor Quijano, que es probablemente la elección más estrecha que hemos visto en los últimos 40 años. Ahí también hubo reclamos fuertes, hubo incluso manifestaciones. Sí, siempre va a haber reclamos. Puede parecer que algunos de esos reclamos en el pasado hayan sido válidos. Y algunos de los señalamientos que está haciendo la oposición coinciden también con los de la OEA, ¿verdad? Es decir, son problemas organizativos del Tribunal Supremo Electoral. Eso no hay ninguna duda. Bueno, estos esperan que no se repitan esos errores. Sí, yo creo que todos lo esperamos, ¿verdad? Este 3 de marzo, ¿no? Y sobre todo creo que el personal de las juntas receptoras de votos espera que no tengan que madrugar hasta las 3, 4 de la mañana, repitiendo en el sistema y que no haya quien les atienda a sus emergencias. Yo creo que fue una terrible desconsideración con ese personal. Bueno, me dicen que te consultes sobre el tema de Milero Navas, de que se está desprendiendo del partido. Ya lo mencionabas tú, que se ha separado de él. A ver, de los colores también, de lo que tú hablabas. Sí, está usando el color rosado en su campaña. ¿Y tú crees que esto es una estrategia que podría favorecer o eso? Puede ser, ¿verdad? Es decir, si es una candidata fuerte que está consciente que su partido no le da, no le ayuda, obviamente va... Ok. A ver, vamos a ver. Quiero ordenarme porque de nuevo me regresa este tema. Estamos hablando de los dos partidos tradicionales o hablamos de los resultados y te enfocaste a hablar sobre el tema de ARENA y FMLN como tal. ¿Qué futuro perfilas tú que puedan tener estos partidos después de este resultado? A ver, yo creo que el mejor futuro que pueden tener es... A ver, en los procesos de transición existosos de países como España, los partidos que representaron el pasado, digamos, la transición del régimen de Francisco Franco hacia la democracia, tenía partidos tradicionales, tenía partidos tradicionales, tenía el partido franquista y tenía el partido comunista. Eventualmente, hay un momento en que la sociedad repudia ambas fuerzas políticas porque representan el pasado. Creo que eso es lo que nos ha pasado ahora. ¿Qué hicieron esas fuerzas políticas? Dejaron a un lado a los dirigentes históricos y lo que conocemos como izquierda y derecha, crearon nuevas opciones políticas y nuevos partidos que eventualmente fueron el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular que todavía hoy están ahí. E incluso ellos tienen subdivisiones de gente más joven que ha ido renovándose. Yo creo que es fundamental para la derecha y para la izquierda entender que esa dirigencia histórica les hace daño y que no pueden... Y ese pensamiento... ¿Piensas en que debe de haber una refundación o una desaparición y el surgimiento de un nuevo liderazgo del partido? Miren, hasta cuando hay un restaurante que no funciona, el dueño lo cierra y vuelve a abrir con otra marca. Bueno, de hecho, pongámoslo ya de manera muy directa con lo que ha pasado. El Partido Vamos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí... Saca un diputado y queda una... Exacto, pero creo que ese... PSN queda con una representación. Ese caso particular del Partido Vamos, por ejemplo, fue solo en San Salvador y creo que es una figura, la figura de la señora Ortiz, en particular, porque en el interior del país no obtuvo mayor cosa. Pero bueno, es una... ¿Fue el partido o fue ella? Tú dices que fue ella, ¿no? Fue ella. ¿Cómo logras tú interpretar, digamos, ese impacto de su imagen para poder haber resultado y ganado? Bueno, yo creo que ha sido la diputada opositora más relevante en la Asamblea, porque igual los diputados de ARENA y del FMLN casi eran nulos, ¿verdad? Esas discusiones, los debates levantaron su imagen a tu criterio, últimas que hubo, por cierto. Claro, claro. Entonces, absolutamente, insisto que el FMLN y ARENA lo único que le queda es desaparecer, refundarse. Creo que, además, los pensamientos de antaño, el pensamiento por lo que fue creado ARENA es el combate al comunismo. Eso ya no es una amenaza en este tiempo para nuestra sociedad y precisamente el FMLN era crear una sociedad comunista. Ahora, seguir... Desde ahí hay un mal enfoque, de principio ideológico, pero es una ideología, le estás tocando el ADN, la sangre de ellos, ¿no? Y seguir defendiendo a dictaduras como la de Cuba, Venezuela o Nicaragua es un anacronismo y es una vergüenza. Todo eso no le va a traer votos jamás al FMLN. Defienden y cuestionan también algunos procedimientos que en el país se llevan a cabo bajo esa lógica, ¿no? Exacto. Mientras defienden dictaduras oprobiosas como esa, luego vienen aquí, cuestionan temas... ¿Y qué camino a eso que llevamos? Dicen ellos, ¿verdad? Sí. Mientras defienden en otros lados un sistema peor. Total incoherencia, ¿verdad? Sí. Una sintomatología también de la necesidad de hacer una especie de mea culpa en esto. Es decir, ¿en qué fallé? No sé. Yo creo que estos partidos políticos históricamente, en general la clase política salvadoreña histórica, no se caracteriza por reconocer sus errores y corregirlos. Siempre está buscando a quién culpar, ¿verdad? Afuera de ellos. Entonces no creo que lleguen a una reflexión profunda y se cuestionen internamente. Y si lo hacen, no lo van a difundir, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensas tú del fenómeno PCN, PDC, que sacaron dos diputados, un diputado de San Miguel? Igual que el caso de la señora Ortiz con Vamos, son liderazgos locales fuertes. El señor Cardoso en Chalatenango, el señor Orantes en Aguachapán y el señor Carballo en San Miguel. Son casos bien puntuales. No creo que sea un asunto del arraigo de la bandera, ¿verdad? No veo así. Ok. Extralimitándome un poco en el análisis y en mi papel, digamos, de moderador, me ponía a pensar, bueno, este resultado que arrojó dos diputados para el PCN también debe de verse en función de lo que siempre se ha cuestionado, de que el político o el diputado, que es más de escritorio y de andar en medios, que estar en territorio, no logra conectar con la gente. Entendería que es el caso de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un hombre de territorio. Veamos el caso de Reynaldo Carballo. Desde un principio es un hombre que ha estado, por lo menos viéndolo a través de las redes, un hombre de territorio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está demostrado que el político, que el diputado, debe ser más de territorio que de la curul, ¿no? Exactamente. Sí, ellos han entendido muy bien eso históricamente. Ok, mira, cuéntame un poquito. Voy a regresar ahora, ya que tú hablabas acerca del tema de los consejos municipales. Es otra lectura que sería bueno que conociéramos desde la óptica de, no sólo de que esté el orden, que esté en todas las condiciones para evitar esos errores, como lo decían los partidos políticos que se cometieron el pasado 4 de febrero, ¿no? Donde ya hablamos del tema, que hubo fallas en la transmisión, que hubo fallas de logística, que hubo falta de autoridad, en fin, tantas cosas que se generaron. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Tú crees que verdaderamente se logre resolver, se logre tener a tiempo resueltos estos problemas, estos inconvenientes? A ver, debería quedar solucionado. Yo creo que el tribunal tiene que poner todo de su parte para corregir las fallas. Y así como yo estaba hace un momentito diciendo que la clase política histórica de El Salvador no suele reconocer sus fallos, ni corregirlos públicamente, si el tribunal supremo electoral no reconoce sus fallas y los corrige públicamente, vamos a seguir teniendo este problema. El tribunal, los magistrados tienen que admitir sus errores, sólo he escuchado a un par de ellos admitirlos, y si es necesario cambiar personas, es necesario cambiar personas, pero hay que corregirlo. No podemos aguantar. Además es mucho más fácil resolver en términos informáticos el tema de las alcaldías y del Parlamento Centroamericano que el tema de las diputaciones. Creo que es importante ese tema que creo que voy a cerrarlo cuando regresemos. ¿Qué piensas del problema del partido Gana que no logró en su momento, a pesar de un partido bastante adherido a la figura y al acompañamiento del gobierno, a la figura del presidente Nayib Bukele, que no surge con ningún diputado? En el caso del FMLN, pues ya lo comentabas, ¿no? ¿Qué falló ahí? ¿La fórmula decía él que en su momento les afectó? ¿Cambiamos de fórmula de la de Jhon a Jare? Yo creo que Gana ya cumple un ciclo histórico, y el hecho de que el presidente se ha identificado claramente con su partido, con su propio partido, lo dejó fuera de la jugada. Bueno, me voy a seguir hablando de este tema cuando regresemos, y enfocarnos también a lo que se puede ver en ese campo de consejos municipales, de lo reñido que pueden estar algunas alcaldías, San Miguel, en este caso San Miguel Centro, y en este caso también la libertad de este, ¿no? Ya hablabas tú un poco del uso de los colores. ¿Qué piensas del debate? ¿No? Surgió un tema de debate. Eso está muy familiarizado con nosotros, los periodistas, porque siempre hemos buscado promover el debate. Bueno, este medio de comunicación ha sido pionero en ello, ¿verdad? Este servidor también ha sido un provocador de ello, pero de un tiempo acá ha sido la figura más ausente en esto. ¿Por qué es importante debatir? Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿qué te parece? Sí. Siete de la mañana en punto, gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hacemos una lectura desde la perspectiva periodística con Álvaro Cruz Roja. Él es un hombre de mucha trayectoria en el ejercicio de la prensa. Álvaro, quisiera detenerme un poquito más sobre este tema de las fórmulas aplicadas ahora a los partidos. Pareciera ser que fue la que vino de alguna manera a tener el impacto para que partidos como ganan en algún momento, lo decía, no lo estoy inventando yo, lo decía Guillermo Gallego, actualmente diputado, que no quedó. Y decían, creo que nos afectó mucho el tema del cambio de la fórmula, ¿no? Bueno, pero Gana fue uno de los partidos que apoyó ese cambio de fórmula. Los afectó porque ellos votaron por la fórmula. O sea, me quieres decir en términos muy metafóricos, es medicina de su propia... Sí, lamentablemente. Cucharada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo insisto, Gana cumplió un ciclo. La gente vio que el partido del presidente ya no era Gana, sino nuevas ideas, y votaron por nuevas ideas, ¿verdad? No hacía sentido tener dos partidos del mismo mandatario. Entonces, simplemente, Gana fue un vehículo en 2019, ¿verdad? Por eso obtuvo los resultados que tuvo en 2019, gracias a la figura del presidente. Ahora no iba como el partido oficial, entonces este fue el resultado. Pero ahí está el objeto de estudio, si quieres verlo a nivel ya de academia, ¿no? ¿Por qué entonces estos otros partidos de los que te mencionaba, PCN, PDC, sí salieron y no supuestamente con una amplia cobertura? Los liderazgos locales y el trabajo territorial. Así es, ¿verdad? Entonces, como que da un poquito la razón al planteamiento que yo hacía. Exacto. Incluso vamos, ¿verdad? El liderazgo local y el trabajo territorial. Fíjate que hay otro tema que lo hemos estado analizando, y es precisamente cómo pudo haber impactado la política del gobierno para obtener los resultados que obtuvo el partido oficial. Especialmente porque se discutía, se cuestionó mucho la oposición, el tema del régimen de excepción. Pero en aquellos lugares asediados por la delincuencia y donde el régimen de excepción fue bien aplicado para limpiar esa zona, ¿cuál es tu lectura cuando hubo una votación bastante emergente a favor del gobierno? Estoy hablando de sectores como La Campanera, Altavista y todos estos lugares, ¿no? Sí, evidentemente la gente vivía, dije antes, afectada en su sobra por el tema de las pandillas. Me quitaron ese problema, yo voto a favor del que me quitó ese problema. Esencialmente es un premio al plan de seguridad. Interesante la pregunta que pone producción, dice, buenos días Ernesto, y digo producción que nos envíe a nuestro público, ¿no? Participe, y este es el número de WhatsApp también en la parte inferior para que usted nos haga llegar, ahí está, gracias, para que nos haga llegar sus comentarios. Dice, buenos días Ernesto, el desgaste del FMLN y ARENA ¿es producto de no haber apoyado el plan del control territorial? Yo creo que la percepción de la gente es que estos dos partidos estaban en contra de resolverle sus problemas de las pandillas. O sea, cuando ellos llegaban al pleno legislativo y criticaban el plan de control territorial, perdón, el régimen de excepción, fundamentalmente, y el plan de control territorial, en ese momento la población tenía la percepción de que no estaban apoyando las medidas contra las pandillas. A ver, Álvaro, este tema sin duda alguna representa un hecho que trasciende la historia política, económica y social, porque tiene varias raíces. El componente de la inseguridad o de la delincuencia tiene componentes sociológicos que se estudian. Bueno, de hecho, entiendo de que este va a seguir predominando, de acuerdo a cómo se va, lo han dicho sus mismos miembros del partido Nuevas Ideas, que va a seguir predominando para los próximos años, ¿no? Se va a mantener vigente. Sí, han dicho que el régimen va a mantenerse mientras haya pandillas afuera, ¿va? A ver, es que uno de los desafíos fundamentales del nuevo periodo de gobierno es mantener los avances de seguridad que ha habido. Yo creo que todos esperamos que estos avances de seguridad no se reviertan, ¿verdad? Realmente nosotros hemos vivido una etapa en la que vivíamos con la zozobra de que cuando nuestros hijos salían a la calle cualquier cosa les podía pasar, ¿verdad? Hoy creo que esa sensación no la tenemos. Es muy agradable ir al centro de San Salvador, por ejemplo, y convivir ahí en la plaza Barrios. Cosas que no lo hacíamos. No lo hacíamos. Uno iba con mucho miedo. Yo no iba ni con miedo, ¿no? Yo sí siempre he ido, ¿ah? Porque he trabajado en la zona. Sí, tú trabajas en la zona. Yo no iba ni teniendo miedo, yo decía, no, en zonas que no se podía ir. Sin embargo, ya he estado hasta las dos de la mañana. Yo recuerdo una vez que fui con mi hijo a una tarea en la cripta de Monseñor Romero y yo iba angustiado de que me le pudiera pasar algo. Sí, sí, solo eso ya es. Pero bueno, creo que también es motivo para estudiarlo en términos de ser un fenómeno el tema de la votación en zonas donde se suponía que aquellas familias a lo mejor pudieron haber estado resentidas con el gobierno y le iban a dar el voto en contra, ¿no? Pero no, al contrario, son zonas donde prácticamente le están dando un voto de agradecimiento por todo lo que se le va a hacer. Exactamente, porque así creería yo que se estaría viendo, ¿no? Sí, 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 porque son más las personas afectadas. Sí, definitivamente. Teníamos también otra pregunta, no sé si teníamos otra pregunta ahí. Si no, pasamos a hablar de este tema que me parece muy interesante. Debate. ¿Deben debatir los políticos? Doña Milagro Nava provoca un debate con Michelle Sol, que están buscando desde luego el municipio de la Libertad Este, y ella dice pues que no, porque ella está más debatiendo con la población. Es una práctica que hacían los partidos en el pasado y que el otro elemento con el cual digamos envuelve su postura es que el que pide debate es el que sabe que va abajo en las preferencias. ¿Qué piensas tú al respecto, no? Esta última frase es bastante cierta, ¿verdad? Pero independientemente de eso, yo soy un fanático de la cultura del debate electoral y político. Es lamentable que cada vez tenemos menos en el país. La población permite no solo conocer los proyectos y las propuestas, sino también incluso el carácter de los candidatos, ¿verdad? A mí en lo personal sí me gusta. Me encanta ver los debates en Estados Unidos o en España, o incluso el que vimos recientemente en Argentina con Javier Milei y sus adversarios. Yo en lo personal soy un fanático de los debates. Yo creo que deberían propiciarse, ¿verdad? Y deberían de reglamentarse, exigirse, ¿verdad? Panamá incluso lo tiene el legislado. Sí, Chile lo tiene también, ¿verdad? O sea, en otra democracia el debate es obligatorio para quien se someta a un escrutinio. Exactamente. De competencias, de políticas para manejar políticas públicas. Exactamente. Llámese, ¿cómo se le llama? Gobiernos, provincias, gobiernos locales, en este caso no digamos presidenciales, ¿no? Claro, claro. Sí, a mí, yo insisto, a mí yo hubiera querido ver debates. Ok. Realmente nunca hemos tenido, hemos tenido foros y cosas así. ¿Te gustaría ver a Milagro con Michel Sol debatiendo? No solo a ellos, a muchos más. Ya te voy a preguntar por otros. A ver, gracias, producción. Hay otra pregunta que envía el público. ¿Cómo deben interpretar los diputados de Nuevas Ideas que ellos, a pesar del peso de la marca Nayib, sacaron casi medio millón de votos menos que el presidente? Casi medio millón de personas sí votó por el presidente, pero no por los diputados de Nuevas Ideas. ¿Qué piensas tú de eso? Esencialmente la figura electoral es el presidente, ¿verdad? El partido va en los hombros del mandatario y los diputados en sí, el liderazgo de los diputados personales es mucho menor. El caudal popular, eso es lo que deje en evidencia. Veamos un poco el oriente del país, San Miguel, por ejemplo, que es muy emblemática también por el tiempo que tiene de la gobernabilidad y del dominio político que ha tenido, en este caso, Don Will Salgado. Que, por cierto, lo invito, a Don Will Salgado, lo quiero hacer público, a invitarlo al programa. Entiendo que estará con nosotros también, con Pulso Ciudadano, creo que también se ha hecho la invitación, creo que lo vamos a tener pronto. Pero lo importante es abrir ese abanico de participación de estos actores que son, digamos, bastante hegemónicos en el quehacer de la política en el país, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de estar de mí? Sí, Will Salgado es una figura dominante del oriente del país en las últimas dos décadas. Yo supongo que continuará así, ¿verdad? Imaginemos que además ha tenido la astucia de ser electo en varias banderas, PDC, PCN, ARENA, GANA, nuevas ideas ahora. Entonces... Bueno, pero el frente sí lo sacó, recuerda que es Miguel Pereira, ¿no? Sí, Pereira, sí. Pero él ha ganado bajo diferentes banderas y por supuesto se trata de un liderazgo local propio, ¿no? Bueno, ¿tú crees que el triunfo del Partido Demócrata Cristiano con un diputado de los seis que creo que da San Miguel o cinco puede tener algún impacto que se refleje también en el tema de las alcaldías con el candidato que lleva el PDC por alcaldía? No, no lo creo. ¿O no ves competencia ahí? No veo competencia. Para Will Salgado. Para Will Salgado. Y Will Salgado se anuncia como el alcalde del presidente, dice. Está igual usando la... Montándose sobre... ...la popularidad del presidente Bukele para atraer votos. ¿Es pálido correcto esto? Bueno, en la política... En política no hay nada escrito, ¿no? No hay nada escrito, ¿no? Dice nuestro director, en política se ven muertos recogiendo basura. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, seguro. Vamos a ver, buenos días, Ernesto. Comparto los comentarios de su ponente, pero Gana y otros partidos podrían dar sorpresa en las próximas elecciones de alcaldía. Nos escribe Francisco Toches. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, cualquier partido puede dar sorpresa, ¿verdad? Yo creo que... Las encuestas reflejan claramente una ventaja de nuevas ideas, pero como hay liderazgos locales, concretos, pues sí, sorpresas puede haber, ¿verdad? Acordémonos también que el método de elección no ha cambiado, no ha sido aplicado como se hizo en el caso de los legisladores, donde, sin duda alguna, este nuevo método de esquema de conteo de votos está más, digamos, para fortalecer a partidos grandes que a los pequeños. En este caso, para los consejos municipales es diferente, ¿verdad? Ahí queda lo mismo. 50 más 1, si ahí te vas con todo el desarrollo del consejo municipal. La diferencia es que ahora hay un nuevo modelo de concentración de municipios que pasan a ser, como ya sabemos, distritos. Sí, y además eso es un enorme desafío en términos de servicios y de administración, ¿verdad? Milagro Navas no quiere que llegue nadie a su gran alcaldía, dice. Bueno, parte de los, digamos, consignas que se pueden generar a partir de los criterios evaluativos de opinión que cualquiera puede tener, ¿no? Claro, claro. Pero regresemos en el caso de San Miguel. ¿Tú no ves competencia, entonces? No, yo no veo competencia. Es un liderazgo bastante consolidado, el del señor Salgado. Y como, insisto, la astucia de usar hasta el lema, su lema de campaña del presidente. Ok. El caso de los diputados fue así, entonces, a tu criterio, como lo preguntaba el televidente anteriormente. Es decir, la N de Nayib pesa por sobre cualquier cosa. Sí, absolutamente. Yo no creo que haya más de 10 diputados de nuevas ideas que tengan un top of mind, que la gente recuerde fácilmente, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Aquí hay un televidente preocupado por el tema del pago, que por cierto, comenzó el día de ayer a hacerse efectivo a los miembros que estuvieron en la Junta Receptora de Voto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. El tribunal indicó ayer que los que estuvieron en la JBR pueden pasar a cobrar, pero únicamente los que transmitieron recibles, dice. Los demás no tuvieron la culpa que no funcionara el sistema y se quedarán sin pago. Bueno, comparto totalmente esa crítica, ¿verdad? Es decir, me parece que el tribunal otra vez está actuando desafortunadamente. Tiene que pagarle a todos los... la gente que se sacrificó incluso más de 24 horas en la Junta Receptora de Voto y que tuvo que sufrir las fallas informáticas que no fueron culpa de ellos. Ok, un análisis de alta política. ¿Cómo crees tú que va a quedar el Tribunal Supremo Electoral después de esta elección constituida? ¿Tú crees que con esos números, con esos datos que ahora tiene, de alguna manera, nuevas ideas, ¿verdad? Y que es un segundo aval que le dan, ¿podría haber alguna reforma que permita cambiar el esquema constitutivo? Porque ahorita lo que va a quedar es que, según... como están las reglas del juego, es que la presidencia la toma nuevas ideas. ¿Sí? El segundo. El FMLN. El FMLN, por la cantidad de votos que sacó. El tercero, Arena. ¿Arena? ¿Verdad? Y los dos de la Corte. Sí, que uno supondría que salían afines al gobierno. Afines al gobierno. Entonces estamos hablando de tres. ¿Pero qué hace con tres votos ahí adentro? ¿Qué hace con tres votos? Eso es lo que necesitaba, son cuatro para poder... Sí. Ese es un análisis de alta política, por eso te decía, ¿qué piensas, no? ¿Qué piensas de ese? Adventurémonos un poquito a ver ese escenario. Bueno, mira, se podrían hacer muchas especulaciones, pero yo creo fundamentalmente que si los números le siguen dando al oficialismo, no tienen necesidad alguna de hacer reformas de ningún tipo. ¿No prevés que este intento o esta moción, que en su momento incluso surgieron varios... creo que hay un documento ahí para hacer reforma constitucional? ¿Alguna nueva constitución? Bueno, se ha quedado un poco en el aire, ¿verdad? En el aire, ¿no? Una propuesta, un esfuerzo del vicepresidente... No lo ves, porque puede proceder en ese mismo... Que no he visto yo que avance, ¿verdad? Bueno, tu expectativa, entonces la ganaría en su mayoría, a tu criterio, nuevas ideas, estos de los 44 municipios. Eso dicen las encuestas, ¿verdad? Pero no descarto que haya, por supuesto... Que puede haber un cambio, aunque tú has visto muy bien y lees las encuestas, sabes que la población muestra su desencanto mayoritariamente por la forma en cómo se han administrado. Sí. En muchos municipios, ¿no? Y además, siempre las municipalidades son fruto de liderazgos locales. Locales, ¿no? Y eso puede darnos sorpresas. Así es, cuya identidad resulta ser más de darle el voto de confianza a aquel que en su momento se... Que lo conoces, que es trabajador, que... Y lo tenés más a la mano, y es el que te ayuda. Exacto. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, te agradezco mucho. Un gusto, un gusto, saludos a toda la teleaudiencia. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, Luis Ernesto Mendoza, por esa importante información. Vamos a continuar con nuestro programa en esta segunda parte del mismo para darle la más cordial bienvenida al Procurador General de la República, licenciado René Escobal. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Procurador. Muchas gracias, Ernesto, por darme la oportunidad de estar acá. Vamos a hacer los esfuerzos porque andamos un poquito mal. Pero pues, con todo el mayor de los gustos para poder responder. Sin duda alguna, hemos estado haciendo una evaluación del proceso electoral que vive el país, y particularmente de esta primera etapa del ejercicio para elegir diputados y presidente. Y, por supuesto, también del rol que juegan aquellas entidades importantes frente a ese papel de observador, mediador, en este caso, como la Procuraduría lo es. ¿Qué papel jugó la PGR en estas elecciones? Bien, primero, siempre aprovechar el espacio para felicitar al pueblo salvadoreño, porque este 4 de febrero recién pasado se hizo presente de manera anuente, y pues fue una verdadera fiesta, ¿no? Y eso creo que hay que resaltarlo e invitarles que en el próximo proceso electoral que tenemos, pues asistan de la misma manera y que se pueda cumplir con esa voluntad del pueblo salvadoreño. La Procuraduría General de la República tiene la participación a través de su rol como parte del Ministerio Público, la cual, a través de la Procuraduría Especializada de Mediación, le permite poder desplegar lo que son los mediadores electorales en los diferentes centros de votación o en algunos lugares estratégicos, a efecto de poder, en ese momento, pues, dar una asistencia respecto a cualquier tipo de conflicto que se presente o situación, y quiero decirte que en esta oportunidad fueron cerca de 300 mediadores electorales los que fueron acreditados, fueron preparados, formados, y en ese sentido, pues, 300, 300 mediadores electorales, y ellos fueron distribuidos de tal manera de poder apoyar a la población y también a que el proceso, obviamente, siguiera su curso natural a efecto de garantizar y legitimar dentro de su rol como tal también lo que son las elecciones. A ver, ¿qué rol jugaron estos mediadores electorales? ¿Y qué experiencias recogeron? ¿Se recogen de esa, digamos, de ese momento que, sin duda alguna, para nadie es un secreto, saber que después de lo sucedido, pues, tuvieron que abrir las urnas de nuevo y empezar a hacer un conteo diferente a lo que no se esperaba por las fallas que se experimentaron el día de las votaciones? Sí, fíjate que nosotros como Procuraduría tenemos una app que nos ayuda a poder registrar todas las situaciones que se fueron dando. Nosotros en el evento electoral como tal tuvimos 1.500 asistencias en lo que es el escrutinio para las presidenciales, fueron 102, y el escrutinio para diputados fue 172. Son situaciones que pasan en los procesos electorales como estos, ¿verdad? Siempre hay algún tipo de desacuerdo y en el día propio de las elecciones, más que todo, este tipo de asistencias también se debió a que la población buscó el apoyo de nuestros mediadores electorales para orientación, también fue destinado a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, y pues dentro del desarrollo como tal, como te decía, es sumamente importante porque el mediador en ese momento lo que representa es quien de manera imparcial tiene una intervención para que el proceso continúe y poder dirimir cualquier situación que se presente. Así que fue muy activa en esta oportunidad la asistencia y la permanencia. O sea, ya se tiene un informe preliminar de los eventos. Sí, definitivamente. ¿No? Y algunas cosas específicas que a lo mejor pueden concordar o ser concordante con lo que planteaba, por cierto, la OEA el día de ayer, ¿no? En su informe, donde hablaba de lo que ya hemos todo conocido. Sí, definitivamente. Yo creo que la OEA coincide en algunos puntos, sobre todo en que, si bien es cierto, se dieron algunas situaciones, ninguna de ellas representa una situación que vaya a modificar o alterar el resultado de las elecciones, pero sobre todo la voluntad del pueblo salvador. Yo te puedo dar fe de ello a través de las intervenciones que nosotros tuvimos. Fueron situaciones en las cuales se pudo lograr los acuerdos que se solventaron en el momento. Lo que pasa es que, también hay que decirlo, Ernesto, muchas veces el problema con las redes sociales, que yo siempre he dicho es un medio importante cuando se hace buen uso, pero a veces también estas se utilizan de mala manera, porque nada más se cuenta una parte de la historia, a veces se cuenta la situación como tal, pero no se cuenta cómo se resolvió o que estuvieron de acuerdo en la resolución como tal. Y ese tipo de cosas, obviamente, deja una percepción en la población y que, obviamente, a veces es aprovechada, ¿no? Como te digo, es parte natural de estos procesos de elección. Pero lo importante de todo esto es que, como te digo, coincidimos en ese sentido que todas las situaciones que se pudieron haber dado no alteran, no modifican, no cambian de ninguna manera los resultados. Bueno, de hecho, también hace parte de la titularidad con la que mencionaba anteriormente el tema. Es decir, la OEA considera que escrutinio respetó la voluntad de electores, no cuestiona el resultado, ¿no? Hace observaciones puntuales al Tribunal Supremo Electoral. Sí, y como te digo, fíjate que lo importante de todo esto es que nosotros como institución somos parte, para mí, desde mi punto de vista, de una integración de otras instituciones, que son las que le dan legitimación al proceso, que tal cual también forma parte, en este caso, los observadores. Porque Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, y los observadores, y también, pues, la vigilancia que hubo de parte de los partidos políticos, representan que dentro de esa participación conjunta, establecen lo que es la legitimación del proceso. Y la institucionalidad se hizo presente a través de estas instituciones que representamos, y por eso, de manera solvente, te puedo decir que en base a la capacidad instalada que tenemos como institución, a las personas preparadas y técnicas, a la evidencia que tenemos nosotros a través de una asistencia organizada y técnica, pues, efectivamente, pues, las elecciones han tenido un resultado en el cual se desarrollaron de debida forma. A ver, el trabajo de la mediación es bien importante, ¿no? Yo creo que es uno de los principales roles de la Procuraduría. Y para nadie es un secreto que también en el momento del conteo de votos habían ánimos caldeados, de uno bando y de otro. ¿Cuál era el papel, digamos, cuál era el papel ahí, en este caso, de la Procuraduría, de los agentes, perdón, agentes... Mediadores. Mediadores electorales, como le decimos. Voy a hacer una pausa y luego regresamos. Le voy a dejar un poco el descanso por su garganta y luego regresamos más hablando de este tema. 7.34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están conectados a través de nuestras redes sociales. Un saludo muy especial a la diáspora, especialmente en los Estados Unidos, donde nos dicen que se sienten de alguna manera satisfechos, pero esperan también que se cumplan mejores las expectativas en vista de que el voto electrónico, muchos se quedaron fuera de este proceso. Eso creo que fue parte también de la denuncia que se hizo. Una cosa, un paso muy agigantado, el tema del voto en el exterior, como un derecho que tienen los salvadoreños que residen en el extranjero, pero también con las mismas causales de algunos problemas que se generaron por el cierre en horarios que no estaban contemplados. Sí, nosotros pudimos ver en esa oportunidad la afluencia que es inédita de parte de la participación de la diáspora. Y pues yo creería que todas estas experiencias tienden a superarse para los nuevos procesos electorales. Así es. A ver, decíamos de que los mediadores electorales, a la hora de los conflictos que se generaban puntualmente en el escrutinio, ¿qué papel jugaban? ¿No? Y si estos tenían la formación, la preparación, o qué tipo de acreditación en su momento había sido asignado por el Tribunal Supremo Electoral para poder desarrollar su trabajo. Sí, bueno, es importante mencionar que todos los mediadores electorales que han tenido una participación desde el año 2009 en otros procesos reciben una capacitación, una acreditación especial para este evento electoral. Es decir, conlleva otra preparación a efecto de que estén a la altura de cualquier tipo de situación que se presente con la naturalidad que este proceso demanda. Y en ese sentido, ellos fueron capacitados, fueron acreditados. También, obviamente, tienen que conocer sobre los procesos como tal directamente en el tema ya de elecciones para que su intervención precisamente busque que se resuelvan y se pueda continuar de debida forma. ¿Cómo se proyecta para este nuevo ejercicio electoral que vamos a tener el próximo 3 de marzo? Nosotros estamos preparados nuevamente para desplegar a los 300 mediadores electorales, así como se dio en estas pasadas elecciones a través de la participación en el día de... Pero también, pues, como te había mencionado, tuvimos presencia en las 51 mesas en el escrutinio para presidentes y en los tres turnos en relación al escrutinio para diputados. Si bien es cierto, estas situaciones, pues, en su momento no estaban programadas como la jornada que tuvimos con los diputados, creo que fue algo sumamente viable e importante decirlo, porque con toda la situación, con todas las dificultades como tal, la medida y la manera de cómo se salió avante en un tiempo tan corto, creo que representa esa oportunidad de poder corregir este tipo de situaciones y obviamente esperar que el próximo evento electoral que tenemos ya cerca, que es este 3 de marzo, no se susciten estas situaciones, pero en todo caso estaremos preparados nosotros también para participar y para seguirle dando la legitimación en conjunto, así tal cual convergen todas las instituciones, se hizo en esta oportunidad que muy claramente se ve que incluso con el tema de la observación, tanto nacional como internacional, igual evidentemente va a tener toda la legitimación como tal. A ver, hay un aspecto relevante en todo este momento de país que vivimos, especialmente cuando se trata de elegir nuevas autoridades, y es que tuvimos unas elecciones que se generaron en un contexto de un régimen de excepción que ha dado como resultado un control y una neutralidad del tema de la violencia, de la delincuencia que habíamos sufrido por años. ¿Qué piensas, Pablo? Bueno, yo quiero decirte que creo que parte de la anuencia de la población salvadoreña en el evento electoral representa esa seguridad que sienten, esa seguridad de querer participar de este evento tan importante, porque definitivamente las elecciones representan la oportunidad de expresar la voluntad del pueblo salvadoreño. Y el régimen de excepción que está basado sobre una figura constitucional, creo que como parte de una institución que garantiza los derechos de las personas más vulnerables, de las poblaciones con mayores necesidades como tal, a través de la asistencia que nosotros damos de manera integral, hemos podido evidenciar que ha sido un elemento que, sin duda alguna, ha venido a darle esa seguridad para poder, como te decía en estos casos, tomar el valor, tomar en todo caso la voluntad de asistir y dejar marcada su voluntad. Bueno, en este tema la Procuraduría, ya en particular y separando un poco y ampliando el tema, que no escapa de ver el modelo de incidencia positiva que ha tenido para la sociedad hoy en día, saber de que hay un, digamos, un número menos de muertes, que se ha logrado neutralizar aquellas zonas que estaban asediadas. Este proceso de, sin duda alguna, también la Procuraduría ha llevado un papel muy importante, ¿no?, a lo largo del tiempo sobre el régimen de excepción, atendiendo casos también de denuncias que en su momento creo que se habrán hecho, ¿no? Sí, definitivamente. Quiero decirte, por ejemplo, que en el caso relacionado específicamente, para ponerte un ejemplo, al sector mujeres, estas se incrementaron, pero se incrementaron en razón de la confianza que ahora tiene la población y de situaciones que se fueron dando que obviamente limitaban a poder ejercer ese derecho. Es decir, el tema, por ejemplo, de muchas mujeres que estaban de manera coactiva con una persona obligada, incluso que procrearon hijos, nosotros tenemos una unidad de atención a desplazamiento forzado, que era una de las principales causas de migración que se tenía, era el hecho de la violencia. Llegaban las mujeres y decían, mire, yo quiero irme del país porque si esta persona sale, yo temo que nuevamente volver a una situación en la cual siga un ciclo de violencia como tal. Pero además de eso, ahora que lo mencionas, me gustaría decirte que estamos trabajando de manera conjunta con otras instituciones, tanto del Estado, también con organizaciones a efecto, de poder, en este momento preciso en el cual acabamos de pasar un proceso importante relacionado al tema de la inseguridad. Es importante que ahora el Estado, pero también la sociedad en conjunto, a través de un principio muy importante que lo señala todo lo que es la materia de niñez y adolescencia, es la corresponsabilidad. Es decir, ahora es importante que en la sociedad nosotros podamos establecer nuevas maneras de cómo la sociedad en general va a resolver, por ejemplo, sus conflictos, va a tener una asistencia como, por ejemplo, en el tema de salud mental, va a tener una orientación y sobre todo, y lo más importante, en la niñez salvadoreña. ¿Por qué razón? Porque debemos de estar conscientes que el producto de las organizaciones criminales, de las maras o pandillas, fue por el abandono del Estado en su momento, y la oportunidad del crimen organizado que ofrecía a la niñez en ese momento, vestuario, techo, comida, todo. Entonces, es una filosofía de vida que se fue promoviendo, y es lo que nosotros en su momento tuvimos como resultado, porque el Estado no estuvo presente. Hoy yo quiero garantizarte que el Estado está volcado a tratar de superar este tipo de situaciones. La tarea no es fácil, porque es algo que no se hizo durante mucho tiempo, pero la articulación de parte de todas las instituciones, yo te puedo dar fe que en este momento está siendo de manera efectiva, estamos dando pasos agigantados en ese sentido, y yo estoy seguro que estamos buscando a través de toda esta interinstitucionalidad una presencia mucho más importante de parte de las instituciones para las poblaciones, todas las poblaciones que requieren de los servicios de la institución. Con el anterior colega que estaba acá conversando sobre este tema en particular, hacíamos mención, procurador, de un fenómeno causal de votación que tuvieron aquellas zonas que eran altamente asediadas por la delincuencia, y que se suponía que una vez el régimen entrado, que pudo haber sido un grado de afectación para estas familias y un rechazo para el gobierno en la votación, resultaron que hubieron lugares de mayor votación a favor del gobierno. Bueno, un fenómeno que obviamente para ser estudiado desde esa perspectiva, donde usted dice, bueno, ¿cuál es el modelo o la filosofía de vida que vamos a inyectar en estos lugares? Dos, está claro que fue la ausencia del Estado la que permitió en su momento, ¿verdad?, el arropaje que en su momento el auge delincuencial Lampa pudo haber dado, y que la buena articulación que pueda venir a partir de instituciones como la que usted preside, y de un régimen o un estamento legal que le permita estar presente, las cosas puedan mantenerse vigentes para los próximos años. Esto fue un fenómeno que se dio ahí, cualquiera podría haber dicho, no, van a rechazar el régimen. Y no, fue así, no, definitivamente no, y quiero decirte que nosotros también trabajamos en comunidades en las cuales la presencia de los grupos criminales era muy fuerte, y ahí, por ejemplo, la campanera una icónica, ¿verdad?, hemos nosotros podido observar como la misma población ahora está completamente en otro mundo, está en otra realidad, y definitivamente eso es una señal importante de que avalan indistintamente, quizás muchas de ellas puedan tener algún familiar, ¿verdad?, que esté en un proceso, o que haya sido parte de estas estructuras, pero entienden también la nueva realidad que se está viviendo en las comunidades. ¿Cómo entramos nosotros, por ejemplo, como Procuraduría? Pues nosotros le apostamos a la mediación, por ejemplo. Es importante que todos estos elementos que han venido cargando a la población salvadoreña con temas de violencia, entendamos que hay nuevas maneras de resolver conflictos, y esa es la mediación como tal. Y la comunidad se tiene que empezar a buscar estos mecanismos y no permitir que estas situaciones pasen a más. En el tema, por ejemplo, como te mencionaba, el tema de violencia contra la mujer, nosotros debemos de buscar una cultura mucho más equitativa, de respeto, en la cual se garanticen los derechos de todos y todas. Y en ese sentido, pues, creo que viene, como te decía, un reto sumamente importante, pero esta articulación de la que te hablo es más que necesaria, porque la Procuraduría no le puede dar todo lo que necesita como tal una comunidad, por ejemplo. Necesita de otros elementos en temas de salud, de educación, la asistencia, por ejemplo, del CONAPINA, que vela también por los derechos de la niñez y la adolescencia, etc. Son actores sumamente importantes que, integrados, estamos buscando una nueva realidad. Ahora bien, hemos visto, incluso como institución, fíjate, había casos en los que nosotros no podíamos ni siquiera notificar, había a las personas por algún tipo de diligencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no era posible entrar a esos lugares. Y ahora con las votaciones, eso es sumamente otra realidad. La gente va de manera afluente a los centros de votación con seguridad, con tranquilidad, como una verdadera fiesta cívica. Y yo creo que estos elementos nosotros debemos de tomarlos en cuenta y que no sólo nuestro país, sino que también aquellas organizaciones y organismos que no conocen nuestra realidad, que a lo mejor han tenido versiones con muy poca base y fundamento, obviamente vean que la realidad del país es completamente otra. Nosotros como institución estamos siempre presentes garantizando los derechos en ese sentido, pero es importante también que entendamos que algunos modelos ya no son aplicables a la realidad del Salvador. Y el Salvador está promoviendo sus propios modelos, su manera efectiva de cómo entiende la realidad, porque tiene también a las personas que han venido por mucho tiempo conociendo estos casos, de estos procesos, de estas realidades, y así son las propuestas que se hacen. Ahora las instituciones, el Estado está del lado de las víctimas y no como en el pasado se decía, no estoy, no, no, recojo un poco el espíritu. Estaba más a favor de quienes en algún momento del delincuente. Voy a hablar de esto cuando lo regresemos, porque a manera de ir concluyendo nuestra conversación esta mañana, Procurador, 7.50 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a concluir un poco con nuestra lectura que hacemos esta mañana con el Procurador General de la República, licenciado René Escobar, que hemos hecho una valoración del trabajo que ha desempeñado la Procuraduría General de la República en estas elecciones y que hemos visto que ese papel, ese rol de mediador a través de todos los agentes, que fueron alrededor de 300, ¿verdad? Los que se designaron. Se han tenido resultados muy positivos para jugar ese papel de estar siendo no solo observadores, sino también garantes del proceso como tal. Solo para cerrar un poco el ciclo que teníamos antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con ese nuevo espíritu con el cual se vivieron estas elecciones, que fue el régimen de excepción y los resultados, pero también ha habido otro escenario de que la Procuraduría ha sido, digamos, la institución que atiende solicitudes de apoyo jurídico por capturas que en algún momento también se han hecho durante el régimen. Una valoración así ligera sobre este tema, Procurador. Sí, bueno, nosotros como Procuraduría General de la República, también tenemos a cargo lo que es la Procuraduría de la Defensoría Pública Penal, la Procuraduría Especializada, y en ella nosotros representamos a todas las personas quienes han sido imputadas de un delito, y obviamente le damos el acompañamiento. En esta oportunidad, como Procuraduría General de la República, hemos dado un acompañamiento efectivo, hemos garantizado los derechos a través de nuestra representación. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, de las 7 mil liberaciones que se han hecho como tal, muchas de ellas obviamente son una medida cautelar como tal, y un cambio de la medida cautelar, y en ese sentido nosotros a través de la revisión de las medidas en estas audiencias especiales, hemos logrado más de la mitad de esas 7 mil personas. Es decir, esto representa claramente que nosotros no solo estamos haciendo un trabajo efectivo, sino que garante de los derechos, pero además, creo que es importante decirlo, nosotros continuamos trabajando. Es decir, la gente, los defensoras en este momento están trabajando, están continuando con el trabajo, estamos buscando garantizar los derechos, ya se han desarrollado algunas audiencias, y ahí la Procuraduría siempre va a estar presente. Es un trabajo del día a día, ¿no? Ahora, esto ha traído consigo lo que usted decía, la liberación de muchos, o sea, la Procuraduría sí ha jugado un papel bien importante en certificar que también han habido algún tipo de situaciones que no son, que han violentado algunos derechos. Sí, definitivamente. Fíjate que, quiero decirte que a través de la Procuraduría uno tiene un ojo bastante amplio de la realidad, porque, por ejemplo, no solo estamos en el caso de la Defensoría Pública Penal, sino que también garantizamos derechos de la niñez y la adolescencia, derechos de las mujeres, poblaciones vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, los trabajadores, etc. Y también una visión acerca de una visión de cultura de paz, pero también el tema de salud mental. Entonces, a mí me abre una oportunidad para conocer de manera objetiva esa realidad. Nosotros al llegar a la Procuraduría no queríamos nada más convertirnos en esa entidad estrictamente nada más legal, sin dejar, obviamente, sin sobrepasar, mejor dicho, las competencias que tenemos, porque a través de la asistencia que damos nosotros recibimos insumos importantes que son necesarios compartirlo con las entidades competentes y así poder trabajar en conjunto. En este proceso como tal, yo te mencionaba en la pausa de que la población naturalizó la impunidad. Y esa es una realidad que se fue dando. Hubieron participación de algunas personas en las cuales quizás en principio no fue de manera voluntaria, pero posteriormente esa situación se volvió habitual como tal. Y esto representa de una u otra manera una responsabilidad, una comisión de un delito que tiene que llevarse a cabo, sí o sí, y no en otro lugar, en un proceso penal. Y ese punto es sumamente importante que la gente lo entienda porque la representación que nosotros damos es en función de establecer la defensa y garantizar ese debido proceso. Pero obviamente en estos otros sectores como tal, nosotros hemos visto claramente los beneficios que han tenido. La gente está volcada ahora a garantizar sus derechos a través de la denuncia. La gente tiene confianza de buscar las instituciones. La gente exige ahora sus derechos y sobre todo de representación. Y yo creo que eso es importante porque eso es lo que también representa el buen trabajo y la verdadera institucionalidad. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle, Procurador, el que nos haya acompañado y nos haya dado sus puntos de vista con relación a este proceso y el rol que ha venido jugando la Procuraduría en todo este proceso de criterio. ¿Listos para el próximo tres? Estamos completamente listos y decirle a la población, asistan. Es importante que ustedes hagan valer su voluntad y estamos seguros de que a través de la garantía de la institucionalidad vamos a tener un resultado efectivo en estas próximas elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Procurador, nuevamente. Muy a la expectativa a todos y cada uno de ustedes este día a las seis y quince de la tarde el Presidente de la República estará dando, disertando, dando una ponencia durante el desarrollo de la Conferencia Política de Acción Conservadora conocida como CEPAC. Es un lugar en el cual convergen expositores de la talla de como el señor Donald Trump que también se espera que participe, ¿verdad? En la cual van a dar sus puntos de vista con relación a temas importantes de desarrollo en el mundo. Así es que muy a la expectativa de lo que el Presidente Nayib Bukele va a hablar este día a la ESO de las seis quince PM en el CEPAC. Vamos a estar muy pendientes. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.